El último sismo ocurrió a las 3 y 58 minutos de esta madrugada y tuvo una magnitud de 3.3 grados en la escala de Richter. El epicentro se localizó 2 kilómetros al noreste de Alfaro Ruiz en Alajuela. Esta misma falla, que se ubica entre Zarcero y Ciudad Quesada, ha generado ocho temblores entre el 3 y 8 de agosto. El más fuerte alcanzó una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter. Según los expertos, esta zona tiene capacidad de generar sismos de hasta 6 grados. Es una activación de una falla local que ha presentado nueve sismos en estos desde el 3 de agosto hasta el día de hoy. El solamente lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué características tiene esta falla? Por lo hecho es una falla pequeña, es una falla local que presenta sismos pequeños. El mayor que hemos tenido hasta el momento es de 3.5 grados. En junio se habían reportado dos sismos localizados sentidos también en esa zona. ¿Puede generar sismos de grandes magnitudes? No creemos que genere sismos mayores a 6 grados. Por eso igual la población siempre tiene que estar cuidando al pendiente y tener sus planes de emergencia y estar siempre atentos a las indicaciones del Opsicorio. Los temblores son reportados como fuertes por los vecinos de Zarcero, San Ramón y Ciudad Quesada. Aunque todavía no califican la situación como enjambre sísmico, expertos están preocupados por la cantidad de movimientos en tan poco tiempo.